Estoy corriendo, que me veas que estoy muriendo Y te dejo regresar ¡Fuerte! 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 Vuelve, porque sin ti mi canto vuelve y se pone triste Llanto, cerrado como el agua del mar desde que te fuiste Ganas de gritar, ganas de salir corriendo Que me veas que estoy muriendo Y te dejo regresar ¡Fuerte!